Hola mis inactivados, espero se encuentren super bien el día de hoy, yo les estaré brindando una clase de pilates, espero les guste bastante y que la puedan compartir con todos sus familiares. La clase consta de 6 ejercicios y bueno, pues espero que los disfruten bastante. Ok, vamos a comenzar con un calentamiento, vamos con la cabeza de un lado al otro, de un lado al otro. Subimos arriba y abajo. Muy bien, de abajo a un lado y exhalamos. Vamos atrás, bien fuerte, que se vea ese rango de movimiento acá. Así. Vamos al frente. Muy bien, vamos a abrir, voy al lado, extiendo todo lo que puedo, centro y vamos a cambiar. Víjimo. Y primero voy. Lado, centro, mano, centro, centro. Ok, muy bien. Voy a flexionar, abriendo fuerte. y en la parte interna y regresa arriba una más las rodillas parte interna, desconto mi cintura y suba bien, una más baja y suba y suba bien pierna, flex y voy a subir y bajar hacemos tres y esta posición brota uno dos tres y cambia flexiona uno dos tres y cambia uno dos y tres muy bien ok, en esta posición al ancho de la cadera flexiona un poquito y suba ok flexiona un poquito bien y suba muy bien excelente vamos punta talón punta talón una más punta talón y cambia uno dos tres último cuatro muy bien vamos a comenzar con la clase entonces el primer ejercicio va a ser para trabajar la escápula ya lo hemos venido trabajando desde el suelo ok ahora vamos a trabajar de pie entonces básicamente va a ser en esta posición y voy a contraer las escápulas ok de espaldas muy bien que se ve aquí ok entonces vamos a hacer tres a doce para este ejercicio estamos entonces vamos de frente los pies al ancho de la cadera si voy a tomar aire muevo atrás y vuelvo hago una bolita con mi cuerpo ok tomo aire hago una bolita contraigo el abdomen en esta etapa contraigo fuerte el abdomen que lo obliga a saber desde atrás tomo aire tres cuatro cinco seis siete contraer fuerte ocho vamos contraerse todo el abdomen nueve diez entonces descalco más once uno más meta la cabeza y doce contra el abdomen muy bien ok en esta posición voy a bajar voy a colocar los pituitos y voy subo un brazo uno dos tres cuatro nosotros hacemos diez cinco contraer fuerte el abdomen seis siete ocho ocho nueve último diez muy bien y descanso ok voy a tomar aire y otro suelto los hombros de boca y otro uno más nos prende ese pie tomo aire subimos y pon una bolita posición inicial tres dos inhalo retraigo y vuelvo uno dos tres cuatro cinco fuertes en la estápula segunda atrás seis siete ocho nueve diez una vez exhalo once y dos dejo activo voy bajando si pierdo estabilidad puedo alarme de algo no hay ningún problema o bien bajo con una pierna luego la otra y activo ok no necesariamente que bajar bien antes y vamos uno dos cuatro cinco seis ocho y diez muy bien relajo los hombros finalizar suerte y tengo que caer uno más y subimos vuelvo tanto despacio un poquito muy bien coloco al frente tomo aire retraigo fuerte porque sin interés es estar y al frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho dos dos muy bien posición recta puedo bajar uno uno siempre podemos dejar activos los brazos para que también los hombros trabajen nuestra fuente de estabilidad es el abdomen por ende lo voy a encontrar fuerte ok vamos con más aire uno dos fuertes esos brazos tres cuatro cinco seis siete tres nueve ocho nueve diez muy bien relajo y descanso tomo aire y otro una vez más tomo aire y otro muy bien para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar también entonces igual tomo aire subo y llego siguiente vamos de frente que para el siguiente vamos a separar las piernas al ancho de la cadera los músculos que vamos a trabajar bastante van a ser el abdomen pero principalmente oblicuos y además el bruto se va a ver involucrado si necesita para la estabilidad lo voy a hacer pero tratemos de encontrar la contabilidad fuerte el abdomen con las respiraciones que hemos venido trabajando usamos entonces en mi plazo para mayor equilibrio nos voy a tener a los lados en forma de pie ok en esta posición vamos a poner la pierna en punta el pie en punta ok y de ahí sube no es necesario que suba hasta arriba aquí ya hago una concentración y de contra algo fuerte el abrigo voy a tratar de la ceniza ok sostén el equilibrio en el centro ok 1 2 3 4 vamos a hacer 1 10 5 6 7 8 9 10 10 sostén el equilibrio y voy 1 2 respiro 3 4 5 fuerte 6 7 8 9 10 10 11 13 15 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 22 22 22 23 23 23 23 23 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 27 28 28 29 29 29 30 30 32 31 32 32 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, ok, ahora descansamos, voy a bajar, un poco más, y relajo ahí, suelto, debo que el peso caiga, ¿sí? Toma el otro, y relajo bien, debo que el peso de la agencia, inhalo, y exhalo, con aire, inhalo, exhalo, con aire, y subo. Como lo hicimos anteriormente, que se suba en forma de bolita, continuando la detrás, vamos, muy bien, vamos por el segundo, son tres, abrimos, equilibrio, me traigo todo mi cuerpo y me concentro, vale, y va, uno, dos, respiro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, fuerte ser doble, diez, y voy con punto y dedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, cambiamos de lado, concentro de todo mi fuerza y equilibrio en el abdomen, abro, y va, uno, dos, fuerte, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, debo abrir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, relajo, uno, dos, bolita, 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 y relajo. Debo caer el peso, suelto, suelto y relajo, toma aire, y en devoto, contraigo todo, pero relajo mi cuerpo. Muy bien, las piernas no estén estiradas, exhalo, exhalo, pongo aire, y en bolita subo. Vamos para el último de este ejercicio, abrimos, contraigo fuerte, todo mi abdomen, si, los brazos están ahí para equilibrar, pero también tenemos que trabajarlos y ponerlos fuertes, que sean como un tíneo, ok, porque no permite que me hagas de mi lado ni el otro. Muy bien, tercera y último, vamos, fuerte en punta, alineo mi cuerpo, y va, uno, dos, no es necesario que llegue tan arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, va, queda arriba, y va, uno, dos, dos, tres, tres, que sea como en diagonal, no tan al lado ni tan al frente, ok. Cuatro, cinco, seis, siete, respiro, ocho, nueve, diez. Muy bien, bajo, calma de lado, alineo mi cuerpo, y salen, uno, dos, tres, respiro, cuatro, mantenga la respiración, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y queda arriba, vamos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, sube, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, relaja, igual para hacerlo de frente. Bien, relaja, tomate fuerte, y voto, suelta, nos dejamos para allá, que los hombros se suelten, que las piernas estén completamente siladas, se van a echar caído los pies, nuestra espalda, en forma bonita, en forma bonita, andando contraído, muy fuerte, y voto, bastante claro, una vez más, con aire, y voto, muy bien, con aire, subimos, igual, para el siguiente ejercicio, voy a trabajar de lado, para que tenga una mejor visualización, vamos a seguir trabajando el rubrico, pero también con piernas, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un desplante, vamos a realizar un paso frente, el otro se queda atrás, voy a flexionar mis rodillas, de manera que, esta me pone un ángulo de 90, y esta está alineada con la cadera, ¿ok? de esta manera, vamos a irnos, ¿ok? de lado, tocando el suelo, y volviendo al centro, voy a ponerla a este lado, trabajando con la pierna, para que tenga una mejor ángulo de visualización, ¿ok? siempre vuelvo al centro, y voy a trabajar primero el lado, y después cambiamos al otro, ¿ok? entonces, vamos en esta posición, puedo colocarme aquí, para asegurarme de que los ángulos estén bien, y ya después, separo pendiente de la cadera del suelo, tomo aire, espalda recta, y va, uno, dos, espalda recta, tres, cuatro, cinco, cinco más, seis, siete, ocho, nueve, contrabe fuerte el abdomen, y diez, despacio, subo, despacio, y vamos a cambiar de lado, vamos, abajo, amigamos nuestras circulaciones de forma adecuada, activamos, y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, descansamos, excelente, para el descanso de esta, vamos a llevar la pierna hacia atrás, y voy a abrir, tomo aire, y cinco, en el descanso de esta, y un descanso, pasamos, Unas, el aire Sueltamos Muy bien Vamos a comenzar de nuevo Vamos por la segunda Comenzamos abajo Si de la misma manera siento incomodidad Una regresión de este ejercicio Sería que pongan una esponjita abajo Algo en ocho grados Y lo trabajamos de esta manera Haciendo la flexión de dorso igual ¿Ok? Si, esa sería la parte de regresión Y si no, seguimos trabajando desde aquí ¿Estamos? Entonces voy a trabajar este lado con regresión Y el otro lo hago de la manera que lo hice anteriormente Entonces, si no, vamos acá Tomo aire Y voy Uno Dos Fuente el doble para tener equilibrio Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Muy bien Cambiamos Ok, eso se va a trabajar activo Revisamos todos los ángulos que estén adecuadamente Pecho afuera Activo Y sal Y sal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Subo espacio Tres Y de la parte Vamos Vamos una más salgo del pecho para inflarlo suavemente y vuelto contra el abdomen tomo aire y saldamos por la tercera bien frente vamos abajo activo punta activo pierna aquí y vamos uno dos tres cuatro cinco seis respaldo el recto tallo fuerte siete ocho nueve diez activo el espacio y voy a voltar aseguro los ángulos que estén adecuadamente 90 grados en una con cadera muy bien y subo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve último activo despacio muy bien sentados con toda la fuerza el abdomen saca el pecho y inhala cambio muy bien fuerte uno uno más muy bien bien para esta siguiente capa vamos a trabajar desde el suelo vamos a centrar la fuerza el trabajo en el corpo y el medro ¿ok? entonces anteriormente veníamos trabajando el ejercicio desde abajo haciéndolo acá ¿ok? para hoy lo vamos a trabajar desde más arriba ¿ok? si todavía me es complicado lo trabajamos desde abajo no hay ningún problema ¿ok? hoy lo vamos a trabajar desde acá ¿ok? si no el torso no va a estar sobre el máximo ¿ok? lo que vamos a poner es el glúte ¿sí? y nuestras piernas siempre en posición de flex y en un punto si no en flex pierna derecha arriba va a contar siempre como una red entonces va uno dos tres y así sucesivamente ¿estamos? si necesito este descansaje en la derecha puedo hacerlo sin ningún problema ¿ok? aquí la idea es que contraigan fuerte el abdomen y no caigan otros grupos musculares para eso la respiración es muy importante entonces voy a tomar la derecha y va uno dos tres no toco el piso cuatro cinco seis siete ocho nueve uno más diez punto y me dejo ir en bolita en bolita en bolita y relajo toma aire fuerte y vuelvo relajo el cuerpo inhalo y vuelvo muy bien uno más inhalo y exhalo ok vamos a retomar con aire sentamos volviendo arriba ok ahí subimos en fuerza el abdomen si no me vuelvo en posición fetal ok la regresión sería acá estamos vamos tres dos y sale no presiona esto es solo radio del dedo vamos tres dos uno dos tres cuatro no me he contraído cinco seis siete ocho nueve y diez reposo vamos en bolita dejo caer relajo un lado y exhalo y exhalo tomo y una vez más inhalo y exhalo muy bien toma una vez más aire fuerte y exhalo excelente vamos por el último tercera y otra vez como si entonces si no recuerdo posición vital y medio mal estamos muy bien nos colocamos en esta posición glúteos pierna derecha al pecho la otra estira en flex y sal uno dos tres cuatro vamos cinco contraigo fuerte saltando seis siete ocho nueve diez punto de ambos y voy para atrás me voy a caer muy bien en esta posición inhalo fuerte inhalo y exhalo una vez más inhalo y exhalo excelente vamos a irnos de un lado al otro relajamos la espalda de un lado al otro vamos relajamos la espalda relajamos el cuerpo ok vamos a estirarnos fuerte 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 un raro raro como si tuvieran las liguitas en los pies y en los brazos jalo fuerte fuerte mi cuerpo inhalo fuerte y exhalo un nuevo muy bien inhalo fuerte jalo jalo fuerte fuerte y relajo una vez más inhalo fuerte jalo 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 extiende brazos y piernas muy fuerte relajo excelente el siguiente ejercicio igual vamos a trabajar de esta manera lo vamos a hacer con una metodología sométrica aquí nos referimos con ejercicio sométrico bueno que no realice ningún movimiento y que bueno entonces se mantiene como en la fase de manipulatracción muscular entonces si necesitamos aplicar regresiones yo las voy a explicar y si no pues entonces lo hacemos en un nivel avanzado vamos de la manera de la misma forma que ya lo veo nos colocamos solo en el nivel y las piernas las vamos a dejar levemente cohesionadas y los brazos van a estar a los lados yo voy a contar hasta 10 y lo vamos a sostener ahí si así es muy complicado vamos a apoyar los brazos atrás sin poner el peso sin dejar caer nada más como un apoyo y los vamos a sostener de la misma manera ok y si no pues vamos desde la parte trasera de la pierna ok entonces tomo aire y vamos uno dos tres cuatro cinco no jalo nada más no sostén incluso puedo hacerlo aquí como progresor siete ocho nueve y diez descanso tomo aire y uno punto voy a tomar el aire y cuarto y un punto una vez más con el aire inhalo fuerte exhalo y voy en posición mis brazos son una guía si el brazo no lo tengo abajo, se está mal bien, ok, si no, se puede dejar aquí, vamos, toma aire y duelo, 1, 2, 3, 4, 5, fuerte, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 más, 11, 12, muy bien, y descanso, toma aire, y otro, 1 más, voltea a tomar aire, y otro, 3 más, exhalo y voy a mi posición, ok, recuerden, puedes estar acá como base, no como para jalar, y vamos, 1, 2, mantenga la respiración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piernas fuertes, 10, 2 más, 11, 12, muy bien, descanso, fuerte, 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 y otro, una vez más, muy fuerte, y otro, un ojo fuerte, y otro, excelente, muy bien, siguiente ejercicio, vamos, apostando, sobre el mar, y vamos a trabajar como coordinación, pero sin dejar de lado el abdomen, y vamos a trabajar coordinación, ok, también, obviamente, nuestro centro de trabajo, va a ser, en esta posición, separando nuevamente, las ondas, las cápulas del suelo, mis piernas, en el medio de los brazos, y los brazos, en el medio de la mano, vamos, a estirar la pierna, y mi brazo contrario, se va hacia atrás, ok, si aquí es muy cansado, entonces puedo, entonces puedo, descansar, o hacerlo de esta manera, como una regla, y me decimos, si me es incómodo, hasta aquí arriba, o me causa mucho dolor, bajamos, ok, en el medio de la mano, ok, y es que vamos a trabajar en dos repeticiones, tres de doce repeticiones, uno, dos, tres, así que así, sucesivamente, ok, entonces, vamos al ritmo, flexiona mi dorso, contraigo el doce, activo, y voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fuertes abdomen, vamos, siete, ocho, nueve, tres, once, doce piernas, muy bien, voy a tomar aire muy fuerte, y vuelto, una más fuerte, y vuelto, excelente, toma aire, vuelvo a ir en posición, así, vamos, otra de las piernas, y sale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y relajo, muy bien, exhalo, un lado fuerte, un lado fuerte, exhalo, un lado fuerte, y vuelto, un lado fuerte, un lado fuerte, y exhalo, y vuelvo a ir en posición, vamos, último de doce, fuerte, contraigo fuerte, contraigo mi abdomen, y voy, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, cuantos hay más, siete, ocho, nueve, diez, dos más, once, doce, y relajo, muy bien, tomo aire fuerte, y otro, una vez más, ahí fuerte, y otro, respiro, y llevo mi pierna derecha al pecho, la derecha detrás de la rodilla, tomo aire, y voy a botar, tomo aire, reboto, cambiamos de lado, despacio, inhalo, y exhalo, cambiamos, despacio vuelve, se alinea, y cambio de pierna, vamos al centro, lo jalamos fuerte, inhalo, y exhalo, y vamos a ir a la mano, de acuerdo, exhalo, cambiamos de lado, hasta donde podamos checar, volvemos, muy bien, vuelve despacio, y al centro, y vamos a dejarlo, más fuerte, de arriba, y de abajo, ok, nos estiramos, muy, muy, muy fuerte, 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 y voy a ir para el centro, si no puedo así, primero traigo una pierna, y luego traigo la otra, ok, y vamos a ir a la espalda, y la otra, muy bien, ok, nos quedamos de lado, posición vertical, y nos levantamos, muy bien, vamos a flexionar esta pierna, y la otra, en el flex, y vamos a ir, y vamos a estirar, hasta donde podamos llegar, que las manos toquen, en el punto, si las manos llegan aquí, juntas, hasta ahí, y vamos, ok, y si no, juntas, hasta donde podamos llegar, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, despacio, y luego, juntos, juntos, y vamos, muy lento, muy bien, posiciona mariposa vamos a juntar acá explotar el pie espalda recta y le voy a traer más cerca posible que pueda y bajándolas con mi mismo plazo ok que se sientan en parte interna vamos a abrir primero una pierna y no podemos ir de nada esta va por fuera y la otra en el centro cambiamos y estira ok esta va por acá y la otra y estira de la derecha vamos a traer más y la otra y la otra ya estamos primero vamos a poner el pie bien el pie aquí vamos a abrir ahí ahora estamos al lado contrario y la otra hacia el lado vamos a cambiar despacio y rota y me voy de lado todo respirando se siente donde están bajamos y quedamos en el centro vamos a hacer un escalón y nueve puertas y volto y volto para las puntas de los pies y vamos a ir de lado un poquito más las piernas y nos vamos de lado la recta caminamos caminamos y apoyamos el pie y vamos a caer hacia abajo caminamos y vamos a caer vamos a caer vamos a caer regresamos y vamos atrás y voy a tratar de jalar todo lo que pueda con las manos sin despegar el glúteo del talón del pie y la cabeza por debajo del gas centro y cambio nos quedamos ahí con el fuerte fuerte y volto y vamos a caer y vamos cambiamos el glúteo otro lado vamos con el brazo y va atrás y acá acá jajamos fuerte del lado cambio el otro lado muy bien descaso bueno nativos esto fue todo por la sesión de pilates del día de hoy espero les haya gustado